Fuimos a la calle, ¿con quién? Fuimos con la puca, está buenísimo. ¿Qué hizo la puca? Bueno, la puca le preguntó a los peruanos ¿Qué podrías hacer con 20 luquitas en una cita amorosa? Este es el video de nuestra puca. Ahora sí llegamos con más fuerza. ¡Ay, qué racho! Aquí estamos acá reporteando directamente desde La Lima. Para mi Paquito Bazán, vamos a preguntar qué se puede hacer con 20 luquitas en su primera cita. Así que vamos, porque la vamos a pasar de la puca madre. Con 20 solos será una chicha, su pan, nada más. ¿Se puede tener una cita con 20 solos? Sí. ¿A dónde la llevarías? Salchihueso, una alita, pan con chicharrón. ¡Ay, qué rico! No te invito a nada. No te invito a nada. Ni con 20 solos, nada, ni con 10, ni con 5. Sí te invito. Estamos aquí en Andrea, yo sabía. Conoces así a Paco Bazán, ¿no? ¡Ah, grandazo, bien chorro, bien guapo ahí! Con 20 luquitas, ¿a dónde lo llevarías? Marquero, a que me meta goles. ¡Oye! ¿Tú crees que se puede tener una cita con 20 luquitas? Claro, un pollito a la brasa, claro. Después ya, pues, si quieres otra cosita, para la próxima será pues. Un saludo especial para mi clon, Paco Bazán, un abrazo. Un bailecito, que eso no cuesta nada. Bueno, pues, Paquito, vamos a ver, tú como has chequeado, ya has visto que sí se puede algunos salir con 20 luquitas. Otros dicen, no, muy barato, muy poquito. Pero, uy, Dios mío, esta segunda parte va a estar mucho que hablar, así que vamos a ver, vamos a seguir encuestando. El domingo, ¿a dónde la llevarías a la niña? Al luri, su chicharroncito, claro, su chanchita. Y luego, ¿para el pasaje? Luego, justo, pues, caminar. ¿Caminar? ¿Le dices para bajar la grasa? Claro, pero... Chaufita, puede ser acá en la calle de Pau. Ahí está un chaufita, ¿cuánto cuesta un chaufita? 8,50, 8,50. 8,50. ¿Y después del chaufita, a dónde te llevo? Bueno, ya, pues, eso no se dice, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tu esposo te quiere sacar a pasear, ¿con cuánto mínimo tiene que invertir? Menos, pues, con mil soles. Uy, te bien cariera, uy. A ver, a ver, sácate los lentes así. Ay, Dios, no se vaya a romper la cámara. Ese bichito de pote es lo más barato, lo más barato, está de un sol 50 con un chichito de jora. ¿Y a dónde más la llevamos al final, para cerrar con broche de oro? Una bailadita por ahí. ¿Cómo bailarías? Paquito lindo de mi corazón, como tú mismo has visto, hemos preguntado a todos si 20 loquitas alcanzaba para la primera cita. Yo te quiero preguntar a ti, papito hermoso, sabes que nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Voy a contar lo que tuvimos, ¿ah? ¿Dónde me llevarías a mí con 20 loquitas? Así que anda pensándolo, mientras lo piensas, yo te diría a ti, no quiero chiquitín, no quiero completín, si tú no me cumples, me busco otro el domingo. Gracias, mi puca. Mejor los ahorramos para sumar un poquito más y ya con 40 es otro presupuesto, ¿no? Un saludo a mi clon que estaba ahí en la galería, a mi doble. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón galería, que no paro de soñar. Veníte mi gente. Oe, 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 oe.